El Evangelio de San Lucas Capítulo 18, versículos 9 a 14 Nuestro Señor nos da la parábola del fariseo y del publicano Nos enseña a orar bien y no orar mal Nos da un ejemplo de una persona que ora, que reza muy mal, el fariseo Y nos da también el ejemplo de alguien que ora bien, el publicano Veamos esto para nuestro provecho Nuestro Señor, para enseñarnos a orar bien y hacernos comprender Que una de las condiciones esenciales para el éxito de nuestras oraciones Es la humildad Nos pone a la vista dos cuadros bien diferentes Dos ejemplos de oración muy aptos para instruirnos Hablemos hoy de esta oración del fariseo y de su resultado Y después hablaremos de la oración humilde De un corazón arrepentido La oración del publicano, es decir, del pecador ¿Cuál fue la oración del fariseo? Un hombre que pasaba por justo Observador de la ley Hace todo Hace una oración muy mal hecha Que no agrada al Señor Y sale del templo, dice No justificado Pero veamos primero ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar o rezar? La oración es una elevación del alma a Dios Para adorarle, darle gracias, pedirle perdón de nuestros pecados Y todas las gracias que no son necesarias Ahora bien, para cumplir bien estos diversos deberes Es necesaria la humildad ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es reconocer nuestra nada Ante Él y rendir a su soberana majestad El honor y el respeto que le son debidos Somos criaturas Por lo tanto, debemos reconocer a Dios como nuestro creador ¿Qué hacemos? Un carro debe reconocer, si pudiera pensar Que hay un ingeniero que lo fabricó ¿Cómo actúa el fariseo? En lugar de postrarse humildemente Está de pie con arrogancia Como desafiando a Dios Cuán lejos se haya de la adoración A un exterior sensible Debido al Señor Esta postura insolente ¿Qué dice el Evangelio? Y bien el Evangelio dice El fariseo en pie Oraba por sí de esta manera Oh Dios, te doy gracias Aquí hasta ahí está bien Que te doy gracias, claro que sí Pero de que no soy como los demás hombres Rapaces, injustos, adúlteros Ni como este publicano Ay, ay, ay Se compara de un orgullo increíble A todos los hombres Y él no es como los demás Como todos los demás hombres Son pecadores Menos el fariseo Qué pobrecito Qué pobrecito ¿Cómo se engaña este hombre? Cuán numerosos son los cristianos Que imiten al fariseo Se diría que viene a la iglesia Solo para insultar a Dios Con su actitud irreverente Por necio, orgullo O cobarde, respeto humano Hay quienes jamás se arrodillan Ni aún durante la misa O la consagración Y hoy, por desgracia Los católicos están invitando A los protestantes Que no tienen, de hecho Sacramento Ni presencia real de Cristo Entonces dijimos La oración es adorar a Dios En primer lugar Segundo, darle gracias Es reconocer Que todo lo que tenemos Todo lo que somos Lo debemos a su bondad Y a su generosidad A su liberalidad Si todo lo que somos Y tenemos Es un don de Dios Si yo soy inteligente Y logro cosas Porque mi inteligencia Es un don de Dios Si uno es artista Con sus manos Hace maravillas Don de Dios Ahora viene el fariseo Da gracias a Dios Es verdad Pero no No Como debe dar Dice San Bernardo No da las gracias Por unos beneficios recibidos Pasa enseguida A sus propias cualidades Para ensanzarlas Para gloriarse Compararse A los demás Y acusarlos Y menospreciarlos Hay en esto Hay en esto Ni siquiera Una sombra De oración Y de agradecimiento Al Señor No es más bien Insultar a Dios Y a los hombres Que dice Oh Dios Te doy gracias De que no soy Como los demás hombres Rapaces Injustos Adúlteros Ni como este Republicano Y para que Menosprecian Los demás Ay Pobrecito Entre los cristianos Tiene imitadores Este fariseo Claro que si Hay quienes En lugar de agradecer Humildemente A Dios Las gracias recibidas Se apoyan En ellas Para compararse A los demás Con necia presunción Para juzgarlos Y censurarlos Con pretexto De celo Queridos hermanos Decía uno De los San Franciscos No acuerdo Cuál de los tres Decía Si yo veo Alguien que lleva Al patíbulo Para ahorcarlo No voy a menospreciarlo ¿Por qué? Porque yo Hubiera hecho peor Que él Sin la ayuda de Dios Sin la ayuda de Dios No significa Que uno legalice El pecado Pero cuando vemos Alguien caído En el pecado Debemos tener piedad De esta alma Porque nosotros Podemos hacer esto Y peor que él Todavía Entonces no debemos Ser orgullosos No debemos ser orgullosos No debemos fijarnos En la gente Para criticarlos Y para juzgarlos Y para alejarlos De Dios Con tal que alguien Venga a iglesia Ya es mucho ¿Por qué? Porque viene Viene al hospital De Dios Entonces no imitemos Al fariseo Menospreciando A los A los demás Por ejemplo Una mujer Viene mal vestida A la iglesia No está bien Claro que no Pero no sabes La primera vez Que viene A fuerzas quizás Quizás Dios Va a tocar su corazón Un día San Antonio María Claret Predicaba una misión Y mucha gente Veo la misión De una mujer De mala vida Mal vestida Provocativa Tontita Pregunta en la calle ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Vamos a la iglesia Escuchar al padre Claret Ella también se va Pero mal vestida Como una mujer De mala vida Bien ¿Qué pasó? Bien Escuchó Al santo Predicar la palabra De Dios Y oró Y oró Sus pecados Ahí en la iglesia Y al salir Su amante La encuentra Con los ojos En lágrimas ¿Quién te hizo esto? Dice Yo voy a matarlo Tranquilo Nadie me hizo esto Y estoy arrepentiendo Mis pecados Si lo habían rechazado Al inicio Desde el inicio Al entrar a la iglesia Que verá que dan Sus pecados Entonces no imitemos Al fariseo Bien La oración Es Para adorar a Dios Darle gracias Y también para Pedir perdón Pedir perdón Sus pecados Faltas Fallas O misiones Es reconocernos culpables Delante De Dios Es suplicarle humildemente Que nos perdone Perdónanos Las deudas Así como nosotros Perdonamos A los que nos A nuestros deudores A los que nos hacen mal A los que nos ofenden A los que nos calumnian Perdónanos Como nosotros Perdonamos Pues bien El fariseo Lejos de humillarse Y de reconocerse culpable Acusa a sus hermanos Acusator fratrum Acusador de sus hermanos Y esto no vale Esto no es justo Hace su propio elogio Se van a gloría De sus buenas obras En vez de pedir perdón Se diría que reclaman Una recompensa Cuantos cristianos A imitación suya Se glorían Se creen Y se llaman Puros Honrados Justos Para que dicen Arrepentirse Confesarse Insensatos Fariseos Del siglo Nuestro siglo Y finalmente Hay otra cualidad De la oración Pedir las gracias Necesarias Porque nuestras Miserias son grandes Nuestras necesidades Extremas Por nosotros mismos Nada podemos Como pobres mendigos Necesitamos pues Suplicar humildemente Al señor Que tenga piedad De nosotros Y nos ayude Pues bien El fariseo No se digan No se digna Bajarse En esta forma Cree que no tiene Nada que pedir Que va a pedir La gracia De corregirse De sus defectos Él no reconoce En sí Ningún defecto La gracia De practicar La virtud Se tiene por justo Y perfecto Y cree Que posee Todas las virtudes De perseverar En el bien No duda En modo alguno De sus fuerzas Pedir para los demás Los desprecia Sobre Maneramente Que pidió Bien nada Absolutamente nada Al contrario Se vanagloria Y acusa A sus A sus hermanos Los Los Critica Y porque no pide nada Porque pretende Que Que en su vida Todo es correcto Ayuno dos veces En la semana Pago los diezmos De todo cuanto poseo Bueno Hay unas que bueno Pero Hay unas también De los defectos Hermano El El fin del ayuno Es Es Corregirse De sus defectos Pobrecitos Hoy los protestantes Hasta creen Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida Que ilusión Que ilusión Unos pobrecitos Víctimas De un hereje Lutero Y otros Y otros Herejes Fundatores De falsas iglesias Falsos profetas Les hacen creer Que porque pagan Diezmo Para engordar A gente Que sea Que sea Cosa de los tontos Bien Ya su libro Está escrito En la vida No Libro de la vida No señor No 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 Cristo no tiene iglesias Usted está totalmente equivocado Tu nombre No está escrito Usted está Un error total Piensa estar En el camino Y está El camino Opuesto Entonces nosotros No debemos Imitar El fariseo ¿Por qué? Porque su oración No vale nada Pidamos pues Humildemente Por nosotros Por nuestros hermanos No pedir Es orgullo Presunción Falta Falta de fe Somos unos pobres Necesitamos Y la mejor oración Que podemos hacer Viene la oración Del Padre nuestro Que los protestantes En protestantes Consideran como una oración Entre muchas No Es la oración Por excelencia Entonces ¿Cuál fue el resultado De la oración Del fariseo? Vivian nula Claro está Que no llenó Ninguna de las condiciones De la buena oración Y no solamente Le faltó la humildad Cualidad esencial Porque Dios Resiste a los soberbios Sino que El vano El orgullo Añadió La falta de caridad Porque dijo No juzguen No sean juzgados Y el menosprecia Al pobre publicano Que está rezando Con humildad Del fondo de la iglesia Por eso En su oración Se realiza La imprecación Del salmista Que su oración Sea pecado Para él Ay Dios mío Salmo 108 7 Que su oración Sea en pecado Para él Es de admirar Que hubiese sido Rechazado Y reprobado De Dios Cristo lo dice El fariseo El publicano El pecador Que decía Señor No se atrevía A levantar los ojos Al cielo Y decía Señor Ten piedad De mí Soy un Un pobre Pecador O Dios Sé propicio A mí Pecador Que soy Y Cristo dice Os aseguro Que el pecador Humilde Adorador Que reconoce Sus pecados Regresa a su casa Justificado Y el fariseo Hinchado De orgullo Que quería Pensaba Hacer todo bien Y bien No No salió Justificado Entonces por lo tanto Hermanos míos Cuidado Con incurrir En la misma Maldición Y el mismo castigo Que es orgulloso Si nuestras oraciones Van acompañadas De los mismos Defectos Que las suyas No cesemos De rogar Pero Con la humildad Más profunda Y mereceremos Ser escuchados Justificados Entonces La oración Debe tener Cuatro Eh Digamos Cualidades Porque sirve Para adorar a Dios Darle Gracias a Dios Pedirle Perdón Misericordia Y pedir Las grasas Necesarias Yo aconsejo Como decía San Antonio Mareclaret Rezar por los justos Los buenos Para que perseveren Rezar por los pecadores Para que se convierten Y rezar por difuntos Para que Sean libres De sus penas Del Purgatorio Que semanos En la charita Siguiente Hablaremos De la Oración Del publicado De la oración Bien hecha Entonces Rezar Si Pero Con humildad Rezar Reconociendo Delante Dios No Nada Rezar De todo Corazón Con atención Devoción Y también Perseverancia Hay una persona Que reza un poquito Y quiero milagro Y como no se hace Como él Quería Y bien ya Deja No No hace falta Rezar Dios Dios Dirá Cuando De todo Moyo Toda oración Es buena Cuando uno Lo hace De corazón Con humildad Perseverancia Y confianza A Dios Y Dios Nos dará Cosas Quizás Mejores De las que Pedíamos Y que No sabíamos Que Dios Los cuide La Virgen Los ampare Amén Si quieren Conocer Más Mejor Su Fe Católica Suscríbanse A nuestro Canal Catecismo Católico Tradicional En Youtube Y Telegram Y también El canal FSS PX Costa Rica Donde Tenemos mucha Información Y formación Espiritual Que Dios Los cuide La Virgen Los ampare Y no olviden Reenviar Estas charlas Reenviar Estas charlas A sus contactos Para que Aprovechen También Es caridad